Muy buenos días. La Palabra en la Mañana, correspondiente a este viernes 23 de septiembre, año 2022. Hoy leemos en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, continuamos, los versículos 18 al 22. Dice la Palabra. Una vez que Jesús estaba orando solo en presencia de sus discípulos, les preguntó, ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron, unos que Juan, el Bautista, otro que Elías. Otros dicen que ha vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Él les preguntó, ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Pedro tomó la palabra y dijo, el Mesías de Dios. Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie y añadió, El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Palabra del Señor. Veíamos ayer que hasta Herodes quería ver a Jesús, y la gente se va haciendo eco. ¿De quién es este Jesús? Y ahora es Jesús que va a preguntar, ¿Qué es lo que anda diciendo la gente? ¿Cuál es el barullo? ¿Cuál es el murmullo? ¿Cuál es el cuchicheo? ¿Qué es esto que estoy sintiendo? ¿Cuáles son las palabras que van llegando hasta mis oídos? Y la gente, el discipulado, le va a decir, bueno, la gente dice que tú eres Elías, que tú eres uno de los profetas antiguos, que eres Juan el Bautista, que ha regresado. Y es fácil. Ahora, ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Porque la respuesta más fácil es decir lo que dice la gente. Lo más difícil decir del Maestro de Nazaret es quién es Él para mi persona. Decir lo que dicen los libros de teología, decir lo que dicen las grandes homilías, decir lo que habla la apología, decir lo que han dicho otros. Eso es importantísimo, es bueno. Tal vez eso es sapiencia, inteligencia, lo que fuera. Y podríamos hacer cursos, talleres, etcétera, diciendo y hablando sobre ese tal Jesús de Nazaret. Pero ahora, lo distinto es la pregunta que hace Jesús y nos sigue haciendo siempre a cada uno de nosotros y nosotras, hombres y mujeres de hoy. Para mí, para ti, ¿quién soy yo? ¿Qué significa la persona de Jesús? ¿Cuán próximo prójimo a su persona estás tú? ¿Cuán cercano, cercana estás tú a la gente simple, que son los principales del moreno de Nazaret? Si respondemos a esa pregunta desde el mismo estilo de Pedro, tú eres el Mesías y a este Mesías que yo me siento cercano, entonces parece que andamos bien. También hoy se anuncia que el Hijo del Hombre va a ser ejecutado, el Hijo del Hombre, una expresión que aparece por allá hacia el capítulo 7 del profeta Daniel, si mal no me equivoco, y que va a aparecer como alguien con dominio, con poder, con un reino que va a unificar todo. Eso es el Hijo del Hombre en el profeta Daniel. Aparece bastante en el profeta Ezequiel, pero en referencia a Ezequiel, diciéndole tú eres el Hijo del Hombre, el ser humano, es lo que le está diciendo a Ezequiel. El Señor va a aparecer también, de alguna manera, en los evangelios sinópticos, más de 60 veces, el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre, y pareciera que es una adjudicación como un título que se da a Jesús a sí mismo de manera personal, pensando en el estilo de reino, pero todavía un poquito más allá de ello. Pero sobre todo, con el Evangelio de Juan, podemos entender que este Hijo del Hombre es el Dios encarnado, es el Dios plenamente humano, tan humano, solo Dios. Podemos entender este Hijo del Hombre, como hemos dicho en tantas ocasiones, como aquel que caminó en medio de nuestros polvos, del Dios que se hace carne y habitó y sigue habitando entre nosotros. Para ti, no responda, para mí, no respondo. ¿Quién dice la gente que es Jesús? Me toca responder, ¿Quién es Jesús? Para mí, te toca responder, para ti, ¿Quién es Jesús? Buenos días, la palabra en la mañana.